Saca la pelota, mira el equipo defensor, pasa en profundidad, ahí se viene a pelear la pelota a Baldo, está Baldo, 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 Baldo centro, está, rebota, gol. 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 20 minutos, 38 de juego, una jugada espectacular, la hizo Abaldo, la bajó Ferrari, Abaldo se metió por la derecha, se robó Furtado, metió en centro y en contra se lo mete Giannoli que estaba hoy peñido de Rubio, se adelanta el escudo, el defensor de Sport 1, se arrodó a cero, contame como lo viste ahí Pedro. ¡No! ¡Ah! ¡Qué autogol más godo! El pase está bien hecho, aunque la mala suerte ya tuvo el jugador de Cerro Largo que le rebotó la pelota y ahora la cosa está 1 a 0 a favor del defensor, la gente medio no caga y el marcador que todavía no la conectaba en el placar. Una empresa privada creo, como ha sido siempre ¿no? Bueno, no, para manguearle una entrada para ir a verlo, para ir a transmitirlo, estaría lindo ¿no? Estaría lindo ¿eh? Qué lindo estaría, bueno, vamos a ver, lindo partido para ir a ver ¿eh? Para ir a ver hasta ahí. Bueno, va a levantar centro el equipo defensor de Sporting, aprontense la garganta, levanta al centro. ¡Gol! 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 ¡Guillermo de los Santos! Entró saludando la bandera El número 3 Levanta al centro Y De Los Santos Anticipa toda la defensa La muralla humana Entró de atrás, le hizo la cortina Le hizo la cortina al número 15 El jugador Freitas Llega atrás solito Cuando salía Batia No lo esperaba ninguno Y le ganó las espaldas a todos De Los Santos Adelanta Defensor Sporting 2 Cerro Largo 0 No lo siguió nadie De Los Santos Pedro Qué gol señores Qué gol Fue un tiro libre Que rebotó en él Y con eso Defensor ya está empezando A cerrar el partido Ahora Luvilla Es un silencio total Con rabia Bueno 89 minutos con 25 Va a dar tiro libre a favor del equipo Violeta El árbitro va a asesorarse Que no se sabe Bueno vamos a ver Levanta al centro Se va a venir Va a levantar al centro 29 minutos con 37 Levanta al centro Levanta al centro Está, está, está Está gol 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 De Defensor Sporting El chino Lo barro El hijo privilegiado De la cantera Que fue y volvió Y vuelve el veterano No te retiras nunca Al chino Lo dice la gente Defensor Sporting De arriba Por la azotea Otra vez cabecean Se cae un hombre Del equipo de Cerro Largo Y el chino Navarro Lo perdona Defensor 3 Cerro Largo 0 Golazo del chino No lo cuidaron Y no perdona Pedro Eh, ya, ya está todo cerrado Navarro hizo lo que tenía que hacer Y con eso ya cerró el partido Vamos arriba Los de afuera no son de palo Punto com La radio del hincha